10 de la mañana, 12 minutos en todo el país, 23 grados tres décimas la temperatura en Buenos Aires. La máxima prevista para hoy, 26 grados y se pronostican lluvias. Se le comunica al señor Jorge Ernesto Lanata y al señor Marcelo Ernesto Longobardi que se hagan presente en los estudios de Radio Mitre. Y déjenme darle bola a corda. Su atención, por favor, reiteramos al señor Longobardi y al señor Lanata. Último llamado. Último llamado al embarque. ¡A escena, Longobardi! ¡Vamos, Marcelo! Estaba conversando en privado con el señor Lanata. ¿Y? Sí, sí, sí. Ya Lanata anda por ahí, está, no sé, desapareció, no quiso ahora. ¿Cómo? ¿No quiere? Después de la conversación que tuvo con vos, no quiere. No asustes más a Lanata, Marcelo. Bueno, pasa que yo te voy poniendo en autos a las personas de ciertas situaciones y la gente se asusta. No, Marcelo, no andes asustando gente. Estás como la ONU, estás como la ONU, Marcelo, asustando para ajustar. No, ¿yo ajustar qué? Sí, bueno. No, y ahora cuando llegue el señor Lanata lo vamos a poner en autos. No asustes. El más estado de cosas en el que dejamos el país. Ya salió la cordina. Todo, y son y cuartos, Jorge. ¿No se cree que es Lanata? La cordina tiene que salir cuando yo estoy, boludo. No, antes, porque si no es un quilombo, sale la cordina y yo no estoy. Y pero ya había terminado el programa anterior. ¿Por qué? Digamos, vos deberás ajustarte a la radio y no la radio a vos. No, no es así. La radio debe ajustarse a mí. La radio es como un cepo. Eso es lo mismo. La primera vez que yo laburé en televisión, yo tenía esa discusión con el iluminador. ¿Por dónde vas a caminar? Me dice. Digo, no sé. Ya. Vos iluminá. Yo no estoy pensando por dónde camino. Vos iluminá y que se me vean todas las redes. No entendés cómo es la televisión. No entendía. Yo tenía esa discusión y es una discusión que no tiene solución. Viste que no te podés correr ni un paso. Gana siempre el iluminador. Ni un paso. Yo decía, yo me quiero caminar por el sal y cambiarme a la mesa. No podés. ¿Por qué? Por la luz. Bueno, cambia la luz. No se puede. Claro. Cambia la luz. ¿Cuál es la idea de la luz? El programa no se llama La Luz. Se llama Longobardio. Se llama La Nata. Que la luz me siga, loco. Si no, que lo haga La Luz el programa. Vos estás improvisando todo el tiempo. Obvio. Vos no sabés cuándo. Tremendo. A mí me llamó la atención de los canales de televisión. Viste que están los camarines. Están los más capos y los más capitos. No, 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 no. Bueno. Está lindo. Bueno, el asunto está en que... Bueno, ¿qué está pasando? Aparte de las declaraciones democráticas del Perón. Estamos revisando Tero el siguiente. Mirá. El señor Alex Freire se ha vuelto un tipo muy influyente en el debate político de la Argentina. No, viste que ayer saltó que era terrible chorro encima de todo. O sea, no solo un idiota, sino que aparte un chorro. ¿Cómo chorro? Bien directo. Porque cobraba una guita del Senado. El tipo cobraba guita del Senado. Cash. Los Senados no pagan cash. Yo lamento decirles. Pero ¿por no hacer nada? No, no. Por... No, no. Por ser influyente. Por aplaudidor. No sé por qué cobraba. Ah, asesor, digamos. Viste que le ponen asesor ahora. El tipo tiene un museo que se llama el Museo de la Memoria Histórica de la Diversidad Sexual. Que es un verso infernal. Total. ¿Vos entendiste qué es el museo ese? No. ¿Qué es? Es sobre los gays y trans detenidos en la dictadura. Ah. Con ese criterio es lo que hace un museo sobre los búlgaros, otros hombres, los primos, de los que tienen... Sobre las mujeres, claro. O sea, no tiene sentido. Pero no, no. Yo entiendo que me parece bien que se recuerde lo de la dictadura, pero dividirlo en sexos y en cosas me parece demasiado. Bueno, este museo no tiene sede, no tiene nada. ¿Cómo es? La última actividad que tiene en internet es en el 2012. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Estás muy estructurado, Jorge? ¿Vos qué querés que los museos... que querés que los museos tengan salas, por ejemplo? Y bueno, yo qué sé yo. El Louvre está en un lugar... Ah, Jorge, bueno. Pero eso es una cosa antigua. Hay museos virtuales. Museos virtuales. No, tampoco tiene. La web de internet no la renuevan desde el 2012. Pero entonces, ¿qué es ese museo? No sé. Lo que dijo ayer un fotógrafo que laburó con el En Negro durante varios meses... ¿Se reveló el fotógrafo? ¿Eh? ¿Se reveló? Se reveló. Dijo que cobró dos o tres meses y después no cobró más. Cuando todavía laburaban juntos, un día lo acompañó al despacho de Juanchi Zabaleta... ¿Qué tal? ...mano derecha de Vudú, que tenía un bolso con guita y se lo dio. Todos los bolsos son... Bueno... ...que están preocupados... En cualquier caso, a nosotros nos interesa, ¿no? Este plano, si querés, material, digamos, si querés... Eso nos interesa la cuestión, los altos temas de la política, en los que estamos Willy y yo, ¿no es cierto? Nuevo paradigma. Entonces, el señor Freire se ha convertido, independientemente de estos pequeños detalles, en una suerte de nuevo, la cló. ¿La cló? ¿Por qué, Marcelo? Porque es quien ha presentado el axioma de que de aquí en adelante, cuando cambia el gobierno, la gente va a morir. Sí, pero aparte, ojo, no solo Freire, ¿no? Porque después de Freire, de Lía, que dio eso... Por eso te digo. Claro. Está bien. ¿De qué hablamos? Pero ahora estamos hablando de gobernadores. Y lo va a decir Cristina también, si no nos votan, se van a morir. Si lo dice todos los días. Lo dice todos los días. Pero no, a ver, para ser justos, el argumento de yo o el caos es viejo. Por eso, de todo lo que íbamos a hacer. Hay una versión, digamos, renovada de yo o el caos. Es yo o la muerte. Es yo o la muerte. El caos es nuevo. Es claro. Yo o la muerte es nuevo. Yo o la muerte. Yo o el caos es una cosa más suave. Yo o la muerte, pues el caos, igual, finalmente pasa. La muerte es irreversible, Jorge. Entonces yo o la muerte es una consigna, digamos, de carácter político que ha aprendido con éxito. Porque vos fíjate que lo de Freire tuvo un éxito televisivo espectacular. Debates en entrevistas, se discute el tema y ahora lo toman los gobernadores como paradigma y lo repiten. ¿No es cierto? Porque lo repite Freire, bueno, va. Pero ahora estamos hablando de que Freire ha influido sobre el gobernador de una provincia como Tucumán, que es la quinta provincia de la Argentina. No existe Tucumán. No es cualquiera que lo diga un concejal. Y es una persona muy cercana a Cristina también. Bueno. Al mismo tiempo, el jefe de gabinete acaba de decir... ¿Habló? ¿Dijo eso también? No, no, no. ¿Qué dijo? Dale un día. Dale un día. Dijo que los salarios en la Argentina suben más que los precios. Y bueno, por eso, por lo tanto, el bono de fin de año no aplica, que bueno, puede ser. Pero en cualquier caso, el poder que existió el salario ha crecido y no se ha deteriorado. Sí, claro. Nosotros, y por nosotros me refiero al equipo que represento y en nombre de ellos y de quien te habla. Y del mío propio. Y del mío propio. Y del mío propio. Sí, señor. Estamos, hasta acá hemos llegado. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿El bono? No. Bueno, te entregamos la agenda política argentina, esta radio va a modificar su formato. Sí, sí. Igual lo va a tener que modificar, pero poco. Sí, pero... No, pero siempre es bueno anticiparse. Sí, exactamente. Y nosotros vamos a hacer otra cosa distinta. Y te vamos a dejar... Interesante. No le digas, Marcelo. Vamos a hablar de otra cosa. Cambian de rubro. Sí. Efectivamente. Por cambio de rubro. Liquidación por cambio de rubro. Vendimos el fondo de comercio. Vendimos el fondo de comercio. Y a quién se lo vendimos. Y dice, acá dice, cualquier problema tratar, señor Jorge. Dejamos ese cartel. Cada uno hace... Vendimos la clientela y el rubro. La discusión sobre la Argentina y sobre sus instancias económicas y políticas puede ver a escuchar, puede escuchar a la Nata, a Ismael Bermúdez, a Nicolás Viñasqui y a toda la gente, a la Nata y gran elenco. Al señor Leuco y el padre, o Leuco Niño, digamos. O al señor Leuco Madre, porque en el futuro también... Yo volveré a lo mío. Es más, al mismo tiempo que estás enterando que vos, se está enterando la comisión directiva o como se llame de esta emisora. La mesa chica. Que está enterándose al mismo tiempo que vos, que nosotros hemos resuelto deponer nuestro interés en participar de una discusión argentina. Ya pensás que es el pedo hablar, digamos. Vamos a dedicarse al deporte. ¿Por qué no pasás ópera a la mañana? Vos que sabes mucho de ópera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo he hecho. Yo no tengo problema. Por supuesto. Hemos hecho la lección de música clásica, un gran éxito. Hay historias de lo que quieras, de lo que quieras. De sinfonías, de conciertos, de argumentos de óperas, historias de música. Saqué una entrada del otro día para ir a ver, mamá, te invito. ¿Querés venir? Uh, pero por supuesto. Bueno, ya te he encontrado y todo. ¿Pantástico dónde? ¿En el Colón? En el Colón, sí. En un palquito, Jorge. ¿Sabés qué la viste? Un palquito. ¿Nunca la viste? ¿Nunca la viste? ¿Eh? ¿Nunca la viste? ¿Para qué día? Voy y me la comentás. ¿Para qué día? Te puedo darse un anticipo de un drama. Mirá que Marcelo llora. Marcelo llora en las óperas. Está reíble. No, tampoco me vas a pasar un papelón, boludo. No te voy a llevar al Colón para que llore. No, tenés que abrazarlo vos. No, vos tenés que llorar. Vos tenés que llorar también, Jorge. Sí, Jorge. Es un drama producto no de la derivación de una, como en los casos de otras óperas, de una obra de altísimo nivel de Shakespeare, por ejemplo, como por ejemplo se inspiraba Verdi, por ejemplo. No, sino de una, poco menos de una telenovela de cuarta, que un día ya como Puccini vio en un teatro de cuarta, no sé a dónde, y tomó la idea de la historia de Butterfly y la adaptó a una ópera. Y esto es terrible. Es terrible. ¿Se casan al final, Marcelo? No, ya se suicidó. No, todo termina. No me gusta. No, boludo, te digo, vamos a ver. O sea, que tan mal no termina. No, ¿cómo es? Siempre igual, la gente se muere en las óperas. Siempre es un drama, Jorge. O sea, que no se casan, o sea, que tan mal no termina. Se mueren, Rolo. Rolo, de verdad, sí se casan, se casan. Pero es la banda. Acá hay dos protagonistas, ¿no es cierto? Un señor Pinkerton. Pinkerton. De la agencia de detectives. Tremendo, hijo de él. Que eran capitán de un barco de la Marina Mercante Norteamericana. Que llegaba al Japón habitualmente para, en modo de, ¿cómo se llama? De transporte, de manejar el tipo de conducción de barco. De marino. Era un marino, ¿no es cierto? Como Popeye. Y llega a un porto japonés y le pide al cónsul norteamericano en este lugar que le consiga a una chica. Era. ¿Viste cuando vos vas a un hotel? Una geisha. Efectivamente. Cuando vas a un hotel a otro lugar, dices... ¿La geisha? Es vos lo primero que haces. Sí. Me gusta por el room service, tú me lo room service y que vaya subiendo, dices. Ya ni aclara, ni... Chonchos, Chonchosan. 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 Madame Butterfly. Llegó Rolo y preguntó dónde, que era el consulado americano. Exacto. Por lo tanto, este... El puerto donde el tipo llega es Nagasaki, si no yo no me... Bueno, finalmente se enamora de la geisha. ¿La obra original de qué año es? ¿Del siglo XX? ¿Del principio del siglo XX? Y debe ser de 1903, 4, por ahí. Principio del siglo XX. Exactamente. Sí. Y entonces se casan, efectivamente se casan. El señor Pinkerton con este... Con la japonesita. Con la japonesita. Con Madame Butterfly. Exactamente. Y, bueno, se casan, una fiesta japonesa, escenográficamente es una maravilla, con unos coros espectaculares, y están los japoneses y la familia de ella, y está él con los norteamericanos que estaban en Japón, el consul. Se casan y él, obviamente, parte con su barco hacia otros puertos. Sí. Y el tipo no viene más. No, no. Y todo el segundo acto consiste en que ella mira por una ventana a ver cuándo aparece el barco. Que no llega, que no llega, que no llega. Y resulta que, claro, ella había quedado embarazada. No. Entonces él vuelve, un día vuelve. ¿Pero con quién vuelve? ¿Con quién? ¿Con otra? Con su esposa. No. Es tipo tígamo. No. Es típico. Tremendo. Entonces, ella en un acto de, digamos, de honor japonés, digamos, de una dignidad, caza un cuchillo. ¿Y se hace el jaraquiri? ¿Y se hace el jaraquiri? Exactamente. Ella se mata. Después de cantar un fragmento, un aria de soprano que se llama un bel di vedremo, que es una cosa completamente conmocionante. Bueno, 29 de noviembre. 29 de noviembre va. Es extraordinario. El sábado. ¿Hacerse el jaraquiri con Black Tie? No. ¿No es Black Tie? Vos es que no se te voy a llamar para preguntar. No. Igual voy a encontrar género y chau. Ha habido muchas madamas Butterfly en la... ¿Vos tenés el moqui en Longo Verde? Obviamente, claro. Muy bien. Por fin una persona que como la gente... Es lo que usa para ir al supermercado. ¿Vos qué te crees? ¿Que viene el zarrapastroso acá solamente? Sábado de la mañana... Mirela Freni o María Calas han sido Butterflies. Yo te conté la historia muy resumida. Es algo más complejo y un poco más sutil. Simplemente te la conté a modo de introducción. Te puedo contar más detalles. Tanto en el día que vayamos juntos a la ópera. Y efectivamente a partir de mañana. Cuando este programa desde las 6 de la mañana. Sea solo música. Hasta las 10. Sea un programa de cuestiones vinculadas a la ópera. De variedades. De variedades. Variedades. Me encanta. Puedo contar historias, por ejemplo, de sinfonías. Te digo que es mucho más detenido que las bordeleses que hablamos. Sí, sí. No es verdad. Definitivamente, claro. Sí. Vamos a pasar a la sinfonía fantástica de Berlioz, por ejemplo. Completa. No lo van a escuchar ni los perros, pero bueno, no importa. Bueno, bueno, bueno. Ese es el propósito. No sabemos. No es a quién te dice. Sí. Entre escuchar a Lech Freire y escuchar... No, no. Eso es sin duda. Claro. Obvio. Exactamente. Tiene un cantante japonés espectacular. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Minabo Mesuda. Hablando de eso. No, pero la historia, pues es que me parla de una cosa, María. Las historias vinculadas con la música. La novia. Es más, yo creo que debiéramos convocar nuevamente al doctor Nelson Castro, ¿no es cierto? Para hacerlo juntos, ¿no? Sí, claro. Vayan los tres. ¿Qué tal? Bueno, y está ahí, por supuesto, Pepe de ayer no lo puede ver. También, pero no. Pepe de la música clásica. Por supuesto, claro. El hombre que pasa música clásica acá. En serio, acá en la tarde, por supuesto. Las historias de la música, no solamente son interesantes los argumentos de algunas obras, o sea, inclusive de algunas obras, sino las historias de los músicos. Son tremendas, por supuesto. Sí. Sí, cada historia no se puede creer. Un día le pregunté, como Longobardi sabe tanto de música clásica, si conocía la quinta de Beethoven, me dijo, sí. Le digo, ¿sabes si tiene quincho y violeta? Es más, podemos inaugurar una sección, Willy, ¿sabes de acuerdo conmigo? Con Sofía, con la señora Sofía Omar. Esa sabe, esa sabe. Sobre literatura rusa. Uf, ¿cómo no? ¿Qué, tu mujer es especialista de literatura rusa? Entre otras cosas, sí. ¿Es verdad? No, no es especialista, pero... Dobredín. Dobredín. No lo atiendo. Dobredín. Dobredín. No lo hemos saludado. No, no, claro, efectivamente. Jorge es el Gospodim, Jorge. Ah, exacto. Gospodim, Jorge, que es el señor Jorge. Señor Gospodim, Jorge. Gospodim, Jorge. Estabía casi ciudadano, porque antes era camarada, pero ahora cambiaron las cosas. Qué increíble lo de Rusia, ¿no? De la misma modo que a mí me gusta mucho la ópera, tú cuando lo sabes, a mí me gusta mucho la literatura rusa, y no es el chiste lo que tengo. A mí no me gusta. A mí me gusta el arte rusa. Pero tenés que hacer... A mí la ensalada, ríjate, por ejemplo. Tenés que hacer como Sofía, tenés que estudiar 10 años ruso, fondo, 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 fondo. La nata y yo somos almas gemelas. Sí, sí. ¿Qué es eso? La vida nos ha llevado por caminos contrapuestos, pero que en el fondo tenemos los mismos gustos. Sí, muy parecidos, sí. Exactamente. Entonces, claro, la literatura... Bueno, Dottoyeski, por ejemplo. Vamos a hablar horas. Tolstoy. ¿Por qué no leer, por ejemplo, completo al aire? ¿Por qué no? Crimen y castigo. ¿Al aire leerlo? Se puso hasta 3 años, pero... Todos seguimos. Y José, que yo hacía eso cuando... En una época hacía, hace muchos años, en Rock and Pop, un programa que se llamaba Hora 25, que lo hacemos a la noche. Y había encontrado un curro que estaba buenísimo y que a la gente le encantaba. Cuando yo tenía viajes, era la época de Página 12 y yo viajaba mucho. ¿Tú vos dijiste Página 12? Sí, con... No te pongas. Dijía Reposo, yo era el sur. Me vino Gil Carbó. Después vino Gil Carbó. Bueno, ¿qué hacía? Leía un libro al aire. Ah, ah. Entonces, leía, buscaba novelas cortas, ponele El viejo y el mar de Hemingway, o La invención de la soledad, de Paul Oster, que era el padre. Pero un día te agarró una calentura en un programa de televisión y también le diste un libro. Sí, no, pero eso fue que lo entregaron tarde. Eso no se pasó. Ocho minutos tú. Ocho minutos leyendo un libro. No, pero... Vos decís que está buenísimo la radio para eso. En Radio Nacional había un programa que se llamaba El Libro Leído para Usted. Y es súper agradable, porque es como radio en estado básico. Es una persona hablando, te metiste. Voy a decir que una de las... Pero bueno, es furor entre la gente que le gusta mucho la literatura... El audio, el audio libro, el audiobook. Comprar los libros, comprar los libros en... Grabado, claro. Y en el auto van... Flavia Pitela, que vive en La Plata, hace eso, viene escuchando literatura. Claro, un viaje largo, está buenísimo. Sí, sí, Sofía hace lo mismo. Tiene los cuentos, y además... ¿Qué se llaman? ¿Audiolibros? Claro, pero por ejemplo, si en el caso que entendés inglés, te podés comprar un libro en inglés y el que lee, o la que lee, es Glenda Jackson, por ejemplo. Son todos actores espectaculares. Buenísima. Más hablan un inglés como... No descartes de ver el crimen y castigo al aire de la policía y de la policía. El ruso. El castigo sería para los oyentes. El ruso. El ruso. El ruso lo vamos a ver. Sofía. Sería castigo y crimen. Castigo y me entiende después. Escucharlo y crimen es porque te van a matar. Sofía lo lee... Sofía lo lee en ruso. Sí, lo lee. Qué bueno eso, ¿eh? Y nosotros traducimos. Y nosotros interpretamos los diálogos tremendos entre el señor Rascónico y el oficial de la policía que nos quiere capturar, ¿no es cierto? Impresionante. ¿Qué tal? No es mejor Popeye y Oliva, Marcelo. ¿Cuánto podemos pasar de 50 puntos de rating a 2? ¿Cuánto podemos? Uno pensaba que no se podía, se puede. Hace eso una semana. Arreglamos con el IFEMA, ¿cómo se llama? El de... El índice, el federal. El rating. Nosotros estamos más allá de eso, María. Yo no somos... Podemos liquidar Radio Mitre más rápido que lo que Cristóbal López liquidó Radio 10. Por supuesto. O el interventor. Claro. O el interventor. Claro. Ah, ¿quieren intervenir? No, le hacemos pelota primero. ¿Te contamos el plan de verdad, Jorge? Sí. ¿Cuál? Contame. Somos nosotros. Acaba de venir un interventor. Sí. No va a venir nada. ¿No qué? Va a venir un interventor. Sí. ¿Qué va a hacer qué? Pelota. Echarnos a la mierda. Pelota a la radio. Claro. Porque nosotros hemos resuelto dejarle tierra arrasada. Claro. Como en Éxodo Jujeño, Belgrano Jujuy. Claro. Exactamente. Este sería claro. Quememos los muebles y vámonos. Claro. Para mí hay que romper todos. Los muebles los llevamos. No hay muebles. Después de una semana y media de leer al Rascónico y de pasar crimen y de leer el crimen de castigo en ruso y de contar la historia de la Sinfonía Fantástica completa. Sí. Y probablemente el rating de 50 puntos que tenemos se completa en uno. Totalmente. Claro. Y ahí logramos ser Radio Nacional. Llega el interventor y se encuentra con qué? Con una radio que... Y ya no nos interviene nadie. No nos interviene nadie. No, no, no. Aquí en el carácter me mandaron y te venís y te lo escuché y se va. O no, Willy. Exactamente. Éxodo Jujeño. Muy buena idea. El piano me lo llevo en el éxodo. El piano ese. Ya me agita. Me lo llevo yo. El plan... Sí. ¿Quién lo pensó el plan? Contale, Willy. Sofía. Upa. Sofía, coma. Qué cabeza. Ella es el poder invisible. Sí. Uno de ellos. Sí, sí, sí. No tan invisible, te diré. Sí, sí. Es más, mañana va a salir. Vos sabés que él le habla ahora, le grita ahora y le habla y se dirige a Willy. Estrictamente en ruso. Absolutamente. ¿La rusa es rusa? Es rusa, no. No, no, no. Pero estudió para leer a... Para leer a los que le gusta Longovar, a Tolstoy, a todos esos... Diez ahí, bueno. Gente con tiempo, Jorge. Pero bueno, obviamente él es idílico. Gente con tiempo. No, no. Obviamente cayó para él. El ruski viejo, además. Entonces, pero eso es la idea, ¿me entiendes? ¿Está buena o no? No está mal. Yo no escuché ninguna otra idea. Claro. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? No. Darnos a la fuga. No es la idea, no es la idea. Eso es. Darnos a la fuga. A los directivos de esta radio. ¿Y una idea? No. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a esperar? A los productores de la misma idea, no. Y bueno, fíjate, adoptamos la idea de Sofía. Nos pareció la más práctica. Vamos a esperar que la justicia nos ampare. Que Dios nos ayude. ¿Qué será de nosotros? Yo volveré a mi pueblo. Sí. Yo me voy con vos. ¿Volveré a hacer lo que hacía antes? ¿Qué hacías antes? No hacías nada. Tejía. ¿Tejías para afuera? No, para los costados. ¿Sabes cuál es el objetivo? Es muy claro. Asustar para ajustar. Reflexionemos. Reflexionemos. Miren menos a la nata. Ya se hizo para sembrar amor. Pero se lo olvidará. Y no se desprima.